hola gente de youtube como andan hoy estamos en un nuevo vídeo vídeo reacción reaccionando al canal de katia araneda y bueno reaccionando al canal de katia araneda estamos reaccionando a cada canal porque llegó a las mil suscriptores y vamos a reaccionar al canal y bueno los dejo con el vídeo chao este es el primer vídeo que vamos a traducionar sketch raro 1 katia araneda y bueno empecemos disculpa vos sos katia araneda si qué pasó lamento decirte que estás detenida por abandonamiento a tu canal así que me tendrás que acompañar what the fuck bro para 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 que tú me lo arraste escuchame policía de youtube xd vamos a hacer un trato yo voy a subir un video de cualquier cosa y vos me vas a dejar ser libre está un dudoso trato pero podría aceptar tu trato si es que siempre quise tener los peluches de chancho nunca me lo pude comprar porque no sé porque no tengo plata qué bonita bueno hacemos como que no pasó nada acepto tu propuesta pero te voy a estar vigilando te estoy vigilando eh de que yo soy policía de youtube xd eh mire paga el capo para vigilarte digo capa te estoy vigilando chau me encantó chau hasta luego gracias gracias me dejaste libre hola gente hermosa yo soy katia nea y bienvenidos a un nuevo video si a un nuevo video ¿que hago con camisa? y bueno ahora si podes dejar de cambiarte viste porque ya te cambiaste varias veces ya ya esta ya esta listo me quedo así ya esta si 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 hace bastante y no subía videos en realidad hace dos meses exactamente pero bueno acá esta la Katia Daneda y volvió con mucha energía energía de energía ya esta soy una pelotita so this have one problem no 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 have problem no 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 more problems bueno y eso así que espero que les guste y vamos que a los videos o no así que vamos con el video ehh 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 cara de orto esta bueno esta bueno me gusta este es el video que mas me gusta al canal ademas de todos los videos que estan buenos por eso me lloran siempre ¡Eeeehsta! ¡A levantarse! ¡A levantarse! ¿Quién había olvidado te? ¡No lo quiero! ¡Cierra con la mañana, bro! Vamos a poner un quarteto y vamos a mover la naiga, bro! Vamos a mover la cadera... ¿Puedes comer con la boca cerrada? ¡Dios mío! ¡No podes ser tan asqueroso, Martín! Bueno, está bien, disculpá, disculpá. Sí, así que bueno, nada de eso con la chabana. A la cuenta de tres, irá para allá disimuladamente, ¿vale? ¡Él me dijo que a la cuenta de tres te mirara! Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Está re volviendo, ¿qué es eso? La pregunta es, ¿qué hago con gorro, no? Eso ahí atrás es mi Instagram, así que vayan ya a seguirme. Bueno, ya me sacaría el gorrito, ¿no? Así que bueno, nada, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó, por favor, dale me gusta. Me ayudaría muchísimo, de verdad. Y ayúdame también compartiéndolo en todas las redes sociales que hayan, que existan, que se hayan inventado. Y lo más importante, no te olvides de suscribirte a mi canal porque eso es lo más importante. Y que le des like. Y que te rías. O sea, eso es lo más importante. Los saludos. Saluditos para Bueno, eso fue Reaccionando de hoy a Katia Araneda La verdad que muy buenos los videos de Katia y le voy a dar un aplauso La felicito. Y bueno, esto fue todo por hoy así que acuérdense de suscribirse acá en el canal y si quieren pasen por el canal de Katia Araneda que lo voy a dejar acá abajo y se suscriban. Así que los dejo con este video nos vemos en la próxima ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!